Le damos la bienvenida a Guillermo Anono, el secretario de Central, que con amabilidad nos atiende. Guillermo, un placer poder entrevistarte. Te saluda Cristian García. ¿Cómo estás? Bien, buen mediodía, Cristian. Un saludo a toda la audiencia. Ayer ganó el París. Mucho dinero le entra a Central con la clasificación del equipo francés a semifinales en la Liga de Campeones. Y ni hablar si le toca también en semifinales ganarle al Atlético de Madrid o al Leipzig. Y es mucho dinero. Me imagino la alegría con la cual también ustedes como dirigentes, en un momento tan difícil que vive el mundo, no solo la Argentina, el ingreso que esto reporta para ustedes tras la venta de hace algunos años de Giovanni Lo Celso, ¿no? Sí, por supuesto, Cristian. Pero con tranquilidad. Acá sabíamos que había una situación extraordinaria, que no dependía para nada de lo que pudiera ser Rosario Central. Sí recordar aquella transferencia de Giovanni, tan buena para el club, que sigue dando frutos. Y agradecer a todas las personas que participaron en el momento de esa transferencia, porque hoy vemos que el jugador no está en París Saint-Germain y, sin embargo, Central sigue sacando rédito de aquel momento. Así que, bueno, es un contrato claramente muy beneficioso para la institución. Las cifras no son, para lo que se maneja en el fútbol, extraordinarias, pero sí hoy por la realidad argentina y por la diferente cotización de la moneda, porque los premios o los bonus, mejor mencionados, están en moneda extranjera, siempre es interesante. Guillermo, hoy uno escucha a los actores políticos del club, tanto a ustedes, que les toca la conducción, pero también vemos que, de parte de algunos actores políticos opositores, a nosotros nos tocó el martes pasado, hace dos días, entrevistarlo a Mario Moretti en televisión, y él mostró un grado de preocupación de cómo ve la situación actual. Ustedes, como vos, como un representante del oficialismo, ¿es tan difícil la situación que atraviesa Central, sabido esto que conocimos, que es el segundo club del fútbol argentino, con mayor cantidad de cheques rebotados, y lo que vimos que pasó con Ciro Rius, hay temor, y ayer lo hablábamos en el programa de radio, de que la misma suerte corra para Martínez, este gran volante ofensivo del Liverpool de Uruguay. Contanos un poquito cuál es el análisis que ustedes están haciendo, ya que justamente ustedes gobiernan hoy por hoy los destinos de Central. No, y también aprovecho, Cristian, te agradezco la pregunta para llevar tranquilidad, sobre todo a la masa societaria de Rosario Central. Sí, con total seguridad es un momento difícil, para Central como para cualquier institución de fútbol, o no de fútbol, que hoy esté en Argentina. El momento económico seguro que es complicado, en lo que respecta a Central, sabíamos que hace un año o hace seis meses nos jugábamos una apuesta importante, y también teníamos entendido lo que estábamos poniendo en juego. Ahora, hicimos las cosas programadas para que en este mercado de pases pudiéramos equilibrar un poco. Bueno, de marzo en adelante, todo es conocido la situación de pandemia, y todo es conocido lo que repercute en el fútbol, no solo de Argentina, sino del fútbol mundial, y en este mercado de pases no se encontramos con una realidad diferente a la que habíamos planificado. En base a eso, Cristian, quiero llevar tranquilidad, porque la verdad que el fuerte de Central hoy es ser propietario de la mayor parte de su plantel, te diría casi en su totalidad. Entonces, el respaldo económico sabemos que está por ahí, hoy la diferencia la van a marcar los jugadores y las posibles cotizaciones que puedan tener. Lamentablemente, como te decía, los mercados la verdad que están o demorados o deprimidos. Así que uno no es que está preocupado, sino que está ocupado en poder solventar o en poder hacer frente a todas las obligaciones que hace seis meses asumimos, sabiendo que no jugábamos una situación importante con el tema de promedio y que teníamos muy en claro que la cuestión deportiva iba a prevalecer por sobre la económica. Hoy estamos en otra realidad, por eso hicimos también un cambio de timón, estamos empezando un nuevo ciclo muy esperanzador, por el cual vinimos trabajando desde hace mucho tiempo, sobre todo en divisiones inferiores, y con alegría poder decir que los chicos vayan llegando y que puedan tener su lugar en el equipo profesional para de aquí a seis meses o al corto plazo en adelante, sí poder encarar un mercado de pases diferente al que hoy nos toca atravesar. Además, dice, mi sentido común me hace decir que ustedes y también el gobierno anterior del doctor Broglia, el foro, si uno lo caracteriza, es una agrupación política constituido por algunos frentes, pero que el orden, la planeación, los objetivos siempre estuvieron de su lado. No es fruto de la casualidad, siempre yo digo que Central haya jugado cuatro finales de Copa Argentina, haya sido competitivo en cada torneo local, se haya quedado con casi todos los clásicos en estos últimos seis años frente a Newell's. Es decir, hay muchos detalles importantes de la gestión, y uno cuando a veces escucha voces que opinan distinto, que señalan que Central compró mal, 60 futbolistas, que por ahí el dinero que ingresó, que fue muy grande por ventas, es como que hoy el club no está bien. Por eso también quisiera saber si todo esto que hoy vive el club, que es un nuevo entrenador después de un paso por reserva, y todos los juveniles que vemos que empezaron a entrenar el Marte en Arroyo Seco, ¿también eso les deja a ustedes una especie, entre comillas, de garantía que Central va por buen camino? Sin ningún tipo de duda, Cristian. Ahí te diría, estamos convencidos de este proceso, estamos convencidos de los chicos. Creo que está llegando el momento, como te decía antes, por el cual hemos trabajado mucho, hemos invertido en esta clase de jugadores, que por suerte tuvieron rodaje en reserva, junto al entrenador que hoy está en primera división. Entonces pensamos que eso va a ser un dato más favorable para que los chicos se puedan asentar bien en el plantel profesional. En un plantel profesional donde tenemos una mixtura importante entre jugadores de experiencia y juventud. Así que bueno, sumado todo eso a cómo se vendría organizando el campeonato del fútbol argentino, nos parecía que era el mejor momento como para poder iniciar este nuevo proceso. Te sumo todo eso, Cristian, a graficar que este es el primer momento, digo yo, en que Central no va atrás de una desesperación de un resultado deportivo. Primero, porque se logró por las buenas haber conseguido la Copa Argentina tan buscada desde hace muchos años. Y segundo, porque el último semestre, como te comentaba, había una obligación de pensar en un Central de primera división como corresponde. Guillermo, Vanessa Doretti, quien habitualmente nos da toda la información de Central, te va a consultar y te va a también hacer preguntas. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Vanessa. Un gusto saludarte. Antes, Cristian, te preguntaba del ingreso de dinero por la clasificación al PSG y quería consultarte cuándo van a cobrar ese dinero y en la conferencia de prensa también que estuvo Dipolina, Carloni, han visto que todavía le faltaba cobrar dinero por Giovanni. O sea que faltaría cobrar en la clasificación a cuartos y ahora también la clasificación a semis. Sí, ahí seguramente la mención que hacés sobre Dipolina y Carloni, seguramente hacen mención no al PSG, sino al Tottenham Hotspur, que es el equipo actual de Giovanni en su reciente transferencia. En lo que respecta al PSG, es verdad que los bonus se activan en cuanto el equipo logre la clasificación, pero en los contratos siempre hay un tiempo y un plazo para efectuar el pago. Así que no es que la situación es automática. ¿Y tienen un tiempo estimativo que lo podrían cobrar o no? Sí, 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 claramente en el contrato están especificados los tiempos, que van de 30 días hasta 90 días. Te quería preguntar también por Ledesma. ¿Cómo está la situación con el Cádiz y si llegó oferta concreta? Expectante está la situación, porque se habla mucho, pero concreto todavía no hay nada. Sabemos que es el jugador o uno de los jugadores del plantel de mayor cotización y sabemos que el club necesita concretar una venta interesante. Así que por el momento tranquilos, esperando a que se concrete la oferta formal y hasta el momento no hay mucho más que eso, solo rumores. Y antes de seguir consultándote por el mercado de pases, quería también preguntarte si Palma se va a sumar a la estructura, al proyecto que tiene, este proyecto integral, que tanto mencionan y qué cargo ocuparía. Bueno, ahí te tengo que ser franco también. Todavía no está tratado en comisión directiva el caso de Omar Palma. Sabemos que estamos hablando de una figura de Rosario Central, en lo particular el mejor jugador que me ha tocado ver con la camiseta, con nuestra camiseta. Así que siempre es una persona que de por sí genera admiración, cariño y todo lo demás. Pero debo ser sincero, este es un tema a tratar en comisión directiva y hasta que eso no ocurra no te puedo decir demasiado. ¿Y por fe, Martínez, van a renegociar? ¿Está esta posibilidad también de que regrese a su antiguo club? Seguramente vamos a renegociar porque con esto de la pandemia en marzo fuimos quedando un poquitito atrás en el tiempo con los vencimientos de las cuotas que estaban pactadas al momento de la llegada del jugador. Y si la pregunta es si estamos tratando de llegar con Liverpool a un acuerdo similar al de Ciro Rius y Defensa y Justicia, por el momento no están las negociaciones en ese carril. Sí estamos tratando de buscar una solución a los plazos que Central tenía estipulado para hacer frente a la compra del 30% de la ficha y del préstamo que acordamos en febrero de este año. ¿Hace alguna oferta por algún jugador? Tenemos ya una transacción realizada que es la de Diego Becker en forma de préstamo a Tigre y más que eso concreto no ha llegado. ¿Y se han comunicado aunque sea de manera informal por allá además de Godoy Club de patronato o no? Hay algunos sondeos pero viste en esto del fútbol y en estas situaciones de mercado de pases quiero ser muy respetuoso porque en el medio hay agentes hay jugadores y hasta que las cosas no se concreten y no se firmen sabemos que en el fútbol es todo hipotético y la única realidad es lo que se termina firmando en papel. ¿Y con Unión han renegociado? Porque habían mencionado que iban a hablar o que estaban hablando con los dirigentes del club para renegociar la deuda. Sí, sí también entiendo que se está llevando un diálogo con el presidente con Luis Spahn no me corresponde a mí en lo particular pero bueno hay diálogo abierto. Guillermo el diálogo que es tan necesario en una gestión el otro día nos enterábamos que se produjo una discusión entre algunos miembros de la comisión directiva esa mesa chica en la cual vos también sos parte ¿hay por lo menos respeto entre ustedes a pesar de que haya una diferencia en una opinión? Porque me imagino que este tema de Omar Palma también ha traído que a lo mejor un dirigente dice apostemos por Palma y otro dice no, apostemos por otra cosa. ¿Qué podés contarnos sobre esa discusión? Sí, de acuerdo Cristian pero a ver es dentro del debate normal y que se da en una mesa chica y lo mismo hacías mención a Coqui Moretti hace un ratito que es parte de la oposición y lo bueno que hay democracia y que cada uno puede opinar mientras las cosas sean con respeto no hay ningún tipo de problema lo bueno que tiene esta gestión como la gestión que encabezó Broglia del 2014 en adelante es que vamos todos juntos y la verdad que hemos sufrido prácticamente poquitas bajas y las bajas que hemos sufrido únicamente no se deben a cuestiones políticas sino particulares de las personas que bueno en este momento no nos están acompañando pero el fuerte que tenemos es poder sentarnos mirarnos a la cara y discutir los temas y algunas tardes y algunas reuniones serán un poquito más ásperas que otras pero al otro día nos volvemos a encontrar todos ahí en calle Mitre y nos volvemos a mirar las caras y a seguir en adelante todos con esta misma comisión directiva y este mismo proyecto que estamos volviendo a reencauzar con esta pandemia parecen que los días pasaran rápido qué expectativa te genera como dirigente la presencia del Kili y la posibilidad que implica que estando el Kili como técnico puedan regresar al club Di María y pueda ponerse la camiseta de central por primera vez el Pocho Lavesi y qué otros nombres pueden llegar al club con la llegada del Kili como entrenador Guillermo y mira Cristian eso genera claramente expectativa porque estamos hablando de jugadores muy importantes que han marcado un camino quizás ahí nombramos a la vez y que todavía no lo pudimos disfrutar con la camiseta de Rosario Central pero que es una posibilidad también porque no uno está expectante pero siempre digo lo mismo acá uno está satisfecho en que esta clase de jugadores tengan la intención de volver al club esto quiere decir que las cosas dentro de todo se están haciendo bien y que las puertas están abiertas y Fatura Brown que lo escuchamos a su representante decir que el arquero vería con buenos ojos su regreso al club eso está en stand-by hay que esperar que Central pueda terminar haciendo la la venta o el préstamo del Edesma qué le contamos al hincha sobre Fatura Brown no hay mucho por descubrir es un jugador nacido en nuestra casa tranquilamente pudiera estar en el arco de Rosario Central ya lo ha demostrado pero el otro día me hacían una pregunta sobre los agueros centrales y de la misma manera digo hoy el puesto está cubierto así que mientras no se produzcan bajas te diría que hoy estamos con con plantel cubierto por lo menos en esa zona vale vale querés hacerle alguna pregunta antes de despedirlo a Guillermo si la última también estaba la por ríos pero dijo que tienen estamos con algún problema con Vanessa Guille ahí te escucho bien Cristian a Vanessa un poco no le entendí del todo la pregunta algo de Sebastián Rivas imagino que me estaba comentando si si hay alguna posibilidad que el centro delantero que estuvo hasta hace poco en central pueda regresar o ya hay que darlo como una baja no bueno por el momento es una baja porque su contrato finalizó el 30 de junio el jugador ha vuelto a Lanús que es su club de origen y y nada no hay un inminente llegada de Sebastián Rivas y la pregunta es esa te diría que no por lo menos en lo inminente